¡Es hora de un cambio de look! ¡Papá, papá, papá! ¡Levántate, papá! ¡Yo solita me peiné! ¡Mira, papá, mira! ¿Y yo que creí que tener una niña sería menos agotador? ¡Mi nuevo look! ¿En qué estabas pensando, Sonia? Quería parecerme un poco más a mamá. Es que solo mírala. Es tan bonita. Sus espinas se ven tan suaves y largas. Ojalá las mías fueran así. Tu mamá no siempre fue como la ves en la foto. De hecho, se parecía mucho a ti cuando tenía tu edad. Solo lo dices para hacerme sentir mejor. ¿Crees que miento? ¡Espérame un segundo! ¿Lo ves? ¡Eres la viva y azulada imagen de tu madre! ¡Guau! ¿Ella es mamá? ¡Sí! No se parece a la otra foto. Es que ella pasó por un proceso de cambios, llamado pubertad. Su ropa se parece mucho a la mía. Lo sé. Lo hice a propósito porque me pareció muy tierno vestirte igual a ella. Eso explica por qué nunca me dejas elegir mi ropa.